Hola, muy buenas noches, Manu. Buenas noches a la audiencia. Ahí está, ahí te estamos escuchando. Vicente, se viene este espacio de la mano también de Argentinos por la Educación, pero con referentes de diferentes estados de la provincia, para hablar de un tema sumamente importante como es la educación. Sí, la verdad que es una muy linda oportunidad. Nosotros desde el sector privado, tanto desde la Unión Industrial como desde el EDESMA, nada, súper contentos, nos parece un tema importante. Venimos transitando un camino de, bueno, poner el foco, prestarle atención al tema, ver cómo podemos apuntalarlo, especialmente, obvio, en nuestra región, del departamento del EDESMA y el piquete, ¿no?, de nuestra región. Y, bueno, contentos vamos a estar de estar el jueves ahí aportando un poco a la discusión. Haciendo referencia a esto, ¿no?, ¿quiénes van a ser los principales oradores en esta temática? ¿Cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar de la mano de la ONG? Bueno, es una mesa de educación. La idea es abordar los desafíos de la educación en nuestro país y en nuestra provincia, obviamente. Van a estar Federico del Carpio y Lucía Domí por parte de la Fundación Argentinos por la Educación, que viene haciendo esta gira, ¿no?, por todas las provincias. Hoy están llegando a Jujuy desde Salta, entiendo que es como la octava provincia en donde están haciendo estas alianzas con la comunidad en general, con la comunidad educativa, obviamente sector público, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Federico Gatti por la Unión Industrial de Jujuy y Sergio Centeno por... Representando un poco la estrategia de la provincia por el IFD número 8 y también especialista en alfabetización. Y bueno, voy a estar yo contando un poco lo que hacemos en Ledesma en algunas escuelas clave que rodean al ingenio, ¿no? Para ir terminando bien esto, Vicente, me interesa conocer también, porque Ledesma desde siempre tuvo foco principal en lo que es la educación, no solamente de la región, sino a nivel provincia, y lo está mostrando justamente en esta mesa panel en los próximos días que se van a desarrollar. Hoy por hoy, ¿cómo está trabajando también Ledesma? ¿Cómo sigue estimulando la educación? Bueno, nosotros llevamos adelante programas anuales que todos los años, digamos, renuevan su plan de negocio, su presupuesto asociado, y obviamente es una gran apuesta de la empresa, ¿no? Y los accionistas que deciden que, digamos, la empresa tiene que acompañar el desarrollo de Jujuy, esto está en una política de sostenibilidad, y lo más lindo es que lo llevan a cabo en la práctica, ¿no? Y todos los años, creo que eso, de alguna manera, la misma eficiencia y pasión por el valor agregado que se pone en la caña de azúcar y en los cítricos en el interior de Jujuy, también se pone en que los colegios funcionen lo mejor posible, ¿no? Obviamente, con todas las limitaciones que tenemos, tratando de que haya buena lengua y matemática, tratando de que haya buen aprendizaje tecnológico, conectividad, y es un trabajo de todos los días, digamos. No es simple, pero, bueno, la empresa decide qué es lo que quiere llevar adelante. Así que, bueno, un poco de eso se contará mañana, y otras cosas, especialmente de política educativa en general en la provincia y de alfabetización, que es un tema muy importante que mañana va a estar en el eje del debate. Seguramente muy importante, y nosotros vamos a estar acompañando desde ya. Muchísimas gracias por su tiempo con Canal 4. Gracias, Manu. Nos vemos entonces el jueves en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hasta luego.